El Ministerio de Salud de Nicaragua, reportó que oficialmente, el país pasó de 1.464 casos de COVID-19 a 1.823, tras registrar 359 casos en una semana, y además 9 fallecidos. Según la doctora Marta Reyes, Ministra de Salud, desde el inicio de la pandemia, en Nicaragua, solo han fallecido 64 personas, y además el COVID-19 ha empezado a desacelerar su impacto en el país. La Ministra de Salud, señala que en Nicaragua, se han recuperado 1.238 nicaragüenses por COVID-19. Por otra parte, señaló que se presentaron más fallecidos, pero estos no murieron por COVID-19. Según la doctora, estas personas murieron de neumonías bacterianas, aunque no dio ninguna cifra. Durante la presente semana, que comprende del 9 al 16 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 285 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.661 personas y continuamos trabajando para dar la atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19, con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndromes de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.238 nicaragüenses. Se han presentado casos en brote a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios. Muchas gracias. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, exigió una vez más a la oprobiosa dictadura sandinista, liberar de inmediato a al menos 86 presos políticos, que aún mantiene la dictadura de Daniel Ortega, bajo tortura, y también bajo condiciones infrahumanas. Hoy en Nicaragua, 86 personas continúan presas de forma injusta. Más allá de la brutalidad e injusticia de su detención, la grave amenaza del COVID-19 en Nicaragua, hace más urgente la necesidad de su liberación incondicional, indicó el funcionario norteamericano. El Departamento de Estado, ha presionado en los últimos meses, para que se liberen a los detenidos, pero el régimen de Daniel Ortega, ha respondido endureciendo las medidas en contra de los reos políticos, y además aumentando la represión contra los opositores. La semana pasada, Daniel Ortega, se lamentó de las sanciones de Estados Unidos, y además imploró por la suspensión de las mismas, acusando al presidente Donald Trump, de quererlo asfixiar. Lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar. Asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. COVID-19 acaba con la vida del Comandante Cero. El exjefe guerrillero nicaragüense, y además fiel aliado del gobierno de Daniel Ortega, falleció este martes a las 2 de la mañana, en el Hospital Militar en Managua. La información, la confirmaron familiares, de quien en vida fue, uno de los líderes militares más visibles de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pastora, de 83 años, estaba internado desde hace casi dos semanas en el Hospital Militar, por padecimientos respiratorios asociados al COVID-19. La familia, se siente muy triste en este momento, porque mi padre realmente lo era todo. Somos una gran familia, en estos momentos lo que solicitamos es que la gente respete el dolor y duelo de la familia. Agradecemos las condolencias, agradecemos a todos sus amigos. Él decía que él tiene muchos amigos, y que los años más felices los vivió en Barra del Colorado, manifestó uno de sus hijos. El fallecimiento, también lo confirmó su nieto, Álvaro Pastora, quien indicó que la causa del deceso del Comandante Cero, fue un infarto fulminante. Sin embargo, en Nicaragua se sabe que fue a causa del COVID-19. Hasta aquí este breve informativo, gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista.